Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Alguna discoteca te lo encontraste? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué hago este tipo de preguntas? ¿Y has hecho? Sí. Pero de fotos solo, ¿no? Solo de fotos. Sí, yo no voy a matar el... Nos hemos metido en un lío ahora sin que... Oye, que los safaris fotográficos... ¿Tú has hecho alguno alguna vez? No, ahí me hacen muchas fotos, o sea que en un momento dado me podría sentir como una jirafa. Lo tengo yo, o sea que un 80... Pero ya te digo porque llevo trampita. Ah, bueno, vale, vale. Para mí las personas, según van avanzando en edad, se van haciendo más interesantes. Que me estoy poniendo muy nervioso. ¿Por qué? Ay, no lo sé. Si aún no hemos empezado. ¡Viva los concursos! ¡Vale! Cuidado con esas que te desnudan, ¿eh? Me he encantado. ¿Tú qué prefieres, mi amor? Yo de ruido sé mucho. Tú de ruido sabes mucho, sí. Pero tampoco sé mucho, ¿eh? Depende. Corre que nos quedan poquitos segundos, niña. Hay que guiarse por la intuición muchas veces también, cariño. La intuición femenina salva la vida. Bueno. A mí es que me gusta más practicar deporte que verlo. Si quieres, ¿cuál practicas? El gimnasio. Bueno, yo como en casa tengo ascensor, pues... Yo no. ¿No? ¿Y en qué piso vives? En un segundo. Ah, bueno. Y en un cuarto, porque me he comprado también el cuarto. ¡Qué nervioso! ¡Maricón! ¡Joder! ¿Tú sí estás puesto, Mario? ¿En dónde? En Juegos Amorosos. Sí, poquito. Por si quieres... O sea, poquito a poco voy mejorando. O sea, no, ahora no. Nunca. Lo que tú quieras. ¡Corre! ¡Tiempo! ¡Dios, Dios, Dios! Se sufre mucho aquí, ¿eh? Un poco. Ah, qué susto. Ah, claro. Eso, digo, si ahí no había nada. Claro, claro, perdón. Pero la luna gira sobre sí misma al mismo tiempo que la tierra gira sobre sí misma. Esto es lo que se llama movimiento sincronizado o rotatorio sincrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que al girar las dos al mismo tiempo sobre sí mismas, hay un lado que nunca se ve sobre sí mismo, que es la cara oculta de la luna. Claro. Ahora siguen ustedes. ¡Qué valiente es! ¡Ay, hijo! De verdad. ¿Cómo te lo estás pasando, Mario? Bien, tranquilo. Yo fenomenal. Yo lo que quiero es venir todos los días aquí ahora. Perfecto. Vale. Venga, luego vuelves. Venga. Yo tengo buenas y malas costumbres. Hay buenas costumbres y malas costumbres. ¿Qué malas tienes? Yo, pues a veces soy un poquito gamberro. Pero eso no es una mala costumbre, eso está bien. Sí, porque está muy feo a lo mejor reírse de la gente y yo a veces me río mucho de la gente. Pero también porque me río de mí mismo. Vamos a por nacimientos, ¿no? Venga. No, no, bueno, tú. Sí, sí, sí. Vale, vale. Orduñar una cabra te cambia la vida. Sí. A mí me la cambió. ¡Sí, señor! ¿Quién se acuerda de la vaca, Clara? Pues nadie. 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 Se va a acordar la adi de la vaca. Bien, bueno. Pero tú estás muy liso. Porque me lo trabajo mucho. ¿Qué tal andas de tecnología tú? Pues yo, mira, te digo que no tengo ni iPhone y la familia es un valor que tenemos que mantener y recuperar porque es una de las mejores cosas que tenemos. ¡Aleluya! Pues con los Facebooks y con estos que no soy yo, lo digo desde aquí. Mario Vaquerizo, quien quiera hablar conmigo, que me llame por teléfono. Pero que no se contesten ni por Twitter ni por Facebook porque no soy yo. Un tipo de safari que está el león hambrito. Le echas a Mario hoy. Iba a decir, este hueso yo no lo quiero. En los safaris, es verdad. Mira, a lo mejor aquí hay una... Perdón. Aquí vamos. ¡Animales! El señor nos lo da. El señor nos lo quita. Yo es que no tengo mucha cabeza, ¿eh? ¿Qué comentáis? Que estábamos criticando. ¿Pero por qué? ¡No! Pero va todo bien, ¿no? Sí, va todo perfectamente. Llegar a la final no es una cosa fácil. No, no, nada fácil. Yo suelo llegar todos los días, pero no es nada fácil. Ah, para un... Sí. Sí, más guapo, Paul. Y además era muy buena persona y era muy generoso y muy solidario con la gente y creó lo de las mayonesas y todo eso. ¿Eh? ¿No? Que me estoy equivocando. ¿La salsa? ¿La salsa? ¿La salsa? Ay, no sé, paso palabra, perdón. No, no sé, paso palabra. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si esto me pasa es porque me dejáis hablar, que yo no puedo hablar tanto. ¡Que sí! ¡No, no, no!